Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, estamos de regreso con otro video cortito para seguir aumentándoles el hype Y que por supuesto falta muy poco para la temporada número 14 que nos sale esta semana Pero a partir de la próxima la podemos ir esperando poco a poco Y es que ya tenemos un pequeño videito haciendo referencia al contenido que vamos a estar teniendo Pero no es cualquier videito ¿Se acuerdan que les monté hace un par de días un video diciéndoles de que por fin Para los que tenemos esperando o jugando desde los inicios de este juego que va a cumplir 4 años ahorita en mayo Estamos esperando algo que no lo puedo decir, ya lo estoy probando, ya se están haciendo los testeos Pero es algo que, bueno hay muchas cosas realmente que hemos estado pidiendo desde los inicios Pero esta en particular ha sido algo que muchos jugadores siempre han anhelado No puedo decir que es, pero ahora les puedo subir un video en donde el propio Kefir está colocando algunas imágenes de eso que le estoy hablando Primero que nada vean que tenemos una zona en el cual se puede ver resaltada una bandera con dos espadas Ok, vemos algunos supervivientes NPC con los cuales probablemente vamos a estar interactuando Vemos un cartel que dice que hay negocios activos Y luego en otra toma vemos más o menos una especie de contador bajando a cero por supuesto De 10 a cero Y vemos un superviviente primero que nada escondido en la primera toma Con arma en mano detrás de un carro protegiéndose Y al frente vemos otro superviviente y probablemente otros por ahí escondidos Así que bueno, no puedo decir más nada Tomen lo que les dije en mi video anterior y tomen lo que estamos viendo acá Y ya creo que debe ser más que suficiente para que tengan una idea bastante clara De qué es lo que puede estar viniendo Ojo, no sé qué tan bueno o qué tan malo vaya a ser esta nueva mecánica o esto nuevo que estamos teniendo Porque ya sabes, hasta que no se prueba en la global, hasta que no lo probamos entre todos No podemos saber si va a ser más de lo mismo, bueno o lo que sea Pero sí les puedo decir que esto va a ser el inicio de una rama que siempre hemos estado anhelando tener dentro de este juegazo Va a ser como todo dentro de este juego con poco desarrollo al principio A medida que va pasando el tiempo seguramente se va a ir expandiendo hacia otras cosas mucho más interesantes Y el potencial es infinito Estoy muy contento Espero sus comentarios en la parte de abajo No olviden pulverizar los botones de like Nos vemos en el siguiente video familia Hasta luego